Un nuevo deslizamiento de tierra en el sector Lallé, entre Llanaditas y Golondrinas, tapó la vía que conduce al sector El Faro. Desde allí justamente Susana Lancheros nos cuenta cómo está la situación con las familias afectadas. Susana, muy buenas tardes, usted tiene los detalles. Adelante. Hola, muy buenas tardes para ustedes en estudio y para nuestros televidentes. Yo los saludo desde el sector Golondrinas, en el barrio Llanaditas, donde ayer en horas de la noche se presentó un deslizamiento de tierra que afortunadamente no dejó pérdidas humanas. En este momento los organismos de atención de emergencia se encuentran realizando labores de inspección para determinar el nivel de riesgo en esta zona y evacuar si es necesario algunas de las casas alrededor de manera preventiva. Bueno, en Llanaditas se informa, se atiende como primer respondiente bomberos, atiende al llamado de la comunidad, solicita apoyo de la comisión técnica, del equipo de ingenieros y de geólogos del Dagred. Ya ahí se presenta todo el acompañamiento y la oferta institucional por parte de la comisión social, quienes les entregan las ayudas humanitarias en los casos que se requieran. Inicialmente se hablaba de dos personas sepultadas, pues así lo afirmaron algunos testigos. Los mismos vecinos se dedicaron a excavar en la búsqueda de estas dos personas. También los bomberos hicieron revisión, sin embargo, posteriormente se determinó que se trataba de una falsa alarma. Habíamos aproximadamente 20 personas tratando de auxiliar a los que habían ahí, pero como te digo, era falsa alarma, ahí no ocurrió más nada, simplemente se deslizó esa montaña y ya. Desde el domingo ya se veía el deslizamiento de esta montaña, sin embargo, solo hasta ayer tapó la vía. Este es el punto conocido como La Yentre, Llanaditas y Golondrinas. Una de las viviendas en la parte alta de este cerro ya tiene orden de evacuación. Anoche vino la grecia, antes vino los bomberos, y la grecia me dijo que yo tenía que buscarme en otra parte, me pagaban arriendo por tres meses, después me daban el apartamento. Toda esa montaña desde allá donde está ese palo, todo eso es tierra movida, y entonces todo está yendo aquí abajo. Se espera que hoy las autoridades entonces remuevan la tierra para habilitar nuevamente esta vía que conduce al sector del Faro. Por el momento esta es toda la información desde Golondrinas, en el barrio Llanaditas. Continúen ustedes con más noticias Telemedellín, siempre con voz.